Todo comenzó con la película original, Bring It On, que nos presentó a un equipo de porristas de una escuela secundaria enfrentándose a otro equipo de porristas para llevarse el dicho trofeo. Kirsten Dance fue la responsable de que dichas sagas existieran ya que no lo hizo nada mal en el papel principal, le dio vida a una líder carismática y determinada en la búsqueda del codiciado trofeo. Sin mencionar que esta fue una de sus primeras películas de la propia Kirsten Dance. Desde su inicio en los 2000, esta saga marcaría la cultura pop e inspiraría a un montón de productores en hacer muchas películas sobre adolescentes, todo y gracias a la buena combinación de comedia, drama y, por supuesto sus coreografías de porristas. Aunque también tiene momentos, en los que te hace pasar vergüenza ajena, pero en serio mucha vergüenza ajena. En total hay 7 películas sobre truencos robados pero que tal si te dijeras sobre una la cual quizás nunca viste pero que es muy diferente a las demás películas. Todo comienza con la ya clásica y famosa competencia de animadoras del año 2002, la capitana del equipo de porristas, sería la típica niña molestona y cagona que hace bullying a los demás, pues ella se acerca a una de las chicas, quien claramente es víctima del abuso por parte de sus compañeras, esta misma le pide que haga una acrobacia súper peligrosa, la cual no se ha practicado lo suficiente, pero ella de todos modos acepta. Cuando era su turno de pasar, hacen la dicha acrobacia y la chica termina muriendo cayendo desde lo alto, ya que la misma capitana fue la quien saboteó a la chica tímida provocando que cayera y muera de forma brutal. Lo que no entiendo es por qué carajo la tenían en el equipo si claramente no le cae bien a la tipa, aparte se podría decir que la misma capitana ya es una asesina, porque fue ella quien saboteó la acrobacia y eso hizo a que ella cayera y muriera de forma trágica. 20 años habían pasado y ahora Abby sería la nueva líder del equipo de porristas, quienes se encuentran animando en un partido de la escuela, ahí hacen sus acrobacias y dirás que aquí va muy normal pero no, resulta que las dichas acrobacias que estarían haciendo serían muy ilegales debido a lo que había pasado con la chica que murió hace 20 años, la directora obviamente las regaña, ya que no quiere que las haga. Debido a esto a McAley junto con Abby llegan a la conclusión de ir a una vieja escuela abandonada cerca de la zona, para que así practiquen sus acrobacias, a escondidas de la directora, esto fue idea de Paige, de irse a una vieja escuela abandonada y casualmente seria la dicha escuela que había ocurrido la muerte de la chica hace 20 años atrás. Por la noche asesinan a la mejor amiga de Abby McAley. Al día siguiente se reúnen para ir a la escuela abandonada, como lo habían planeado y todos se preguntan dónde está McAley, al no tener noticias sobre ella pues se van. Llegan a la dicha escuela abandonada, y el lugar no tiene ni electricidad. Pero eso no les importaría mucho a ellos, ya que enseguida se ponen a hacer sus acrobacias y enseguida, una del equipo se cae y se lesiona del tobillo. Tori se dirige a por los pasillos por si encontraba algo útil para la pendeja que se había caído. Justo en ese momento alguien con el traje puesto de la mascota del equipo aparece, y enseguida matan a Tori. La chica que se había lesionado durante las prácticas, quiso ir al baño, pero también a ella la matan, ahogándola en el inodoro. Al igual que a otro miembro del equipo también lo matan a hachazos, mientras que dos personas veían lo que estaba pasando, pero creían que era solo una broma. Al volver todos al gimnasio, encuentran una lista donde hay nombres como la zorra, la perra básica, etc. Cuando se encontraron con la chica que se había caído y se lesionó del tobillo, lo que más me sorprendió fue la falta de reacción por parte de todos. No hubo esa respuesta que esperarías de alguien al ver a otra en peligro o necesitando ayuda. Literal se los digo, todos los personajes de la película son completamente estúpidos e idiotas, es que literal parecen como si vivieran en su propio mundo de fantasía. No reaccionaron como cualquier persona normal lo haría ante una situación así. Es como si estuvieran completamente desconectados de sus propias emociones o incapaces de procesar lo que está sucediendo a su alrededor. Y aún así es una muy buena película de clase B, toda la película es un tremendo XD. Cuando vieron esos nombres en la dicha libreta, Abby y otras tres personas estarían acompañándolas para buscar a los que faltan, en ese momento se encuentran con el asesino, en donde obviamente escapan. Abby descubre que su novio le era infiel con McAley, antes de que hablará el asesino llega por detrás suyo, así que Abby huye, y al pendejo del novio lo matan. ¿Qué rayos es eso? Pronto se descubre que Paige y su hermana, todo este tiempo han sido las causantes de dichas muertas de los demás miembros, esto es porque son las sobrinas de Sandra, la chica que había muerto al principio y su madre las entrenó a ellas, para que cobren venganza contra las animadoras, y más en contra de Abby ya que ella, es hija de la capitana quien la asesino. Las dos hermanas obligan a los demás a hacer una competencia, en donde ellos tienen que animar y hacer todas las acrobacias que ellas les pidan, sin equivocarse, ya que si lo hacían los mataban. Una de las chicas no pudo hacer la acrobacia, por lo que Abby las enfrenta con una canción de Demi Lovato como fondo. Descubren que la única forma de salir es subir hasta el techo, en donde encuentran una soga, todos suben y logran salir de la escuela, menos Abby quien se había quedado para librarse de una de las hermanas esquizofrenicas, la cual mata con un hacha cortándole la garganta, pero la otra seguía Vivian. La loquita de Paige, mata al conductor pero Abby toma el volante y pasa encima de ella como unas tres veces. Un año después los diablos están en la competencia regional donde hacen su rutina en honor a sus compañeros asesinados, mientras que la madre de las loquitas, sería la misma directora, y ella los estaría observando desde las gradas. De esta forma acabaría así la película, este sería la última película de triunfos robados. Dando un total 7 películas y esta como les había dicho, es una de las más rara que pude haber visto y estoy bastante seguro que para ustedes también lo fue. En mi opinión estoy en cierto punto dividido, o sea si me gustan sus películas pero siento que son como una franquicia sobreexplotada a más no poder, queriéndole sacar todo su jugo, solo para sacar dinero y francamente funcionó, pero solo las primeras tres las veo más interesantes y entretenidas, las demás son un completo relleno en cierto punto. Si me dijeran en qué ranking pondría a las películas de triunfos robados, sería la primera, no es tan mala como ustedes creen, aparte es una película de culto, no es una sorpresa que Kirsten Mamacita Dance haya hecho un muy buen papel, ella es buena actriz, salvo que no es una muy buena Mary Jane. En segundo lugar la película del 2006, la cual sería su tercer película, y la verdad aquí si se puede sentir el espíritu competitivo en cada momento de la película. Tiene un soundtrack bastante bueno y en el tercer lugar, pongo su quinta película. Es muy regular pero está al alcance de las otras que ya les mencioné. Su protagonista es una latina que su madre terminó juntándose con un gringo y ahora ella tiene una hermanastra por así decirlo, y ella es la que literal acarrea toda la película y además tiene un toque latino, parecerá algo forzado pero no lo es. Por último las que acabo de resumir, aunque por más mala que sea es mejor que las otras, la cuarta película de triunfos robados se siente como muy tipo Disney y no vale la absoluta pena. Quise solo resumir esta película, ya que si hacía un resumen de toda la saga de triunfos robados, sería muy aburrido, ya que solo se trata de competencia entre equipos. Quisiera realmente saber qué opinan sobre esta película que les resumí, aquí en los comentarios. Y bueno esto ha sido todo para nuestro resumen, espero que les haya gustado tanto como yo disfruté creándolo. Si te gustó este vídeo y quieres seguir viendo más resúmenes de películas, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones, de esa manera nunca te perderás ni uno de mis resúmenes. Hasta la próxima aventura cinematográfica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!